El pueblo pobre es agradecido con los que le dan la mano, muy contrario de lo que piensan los de arriba, que el pueblo es malagradecido, no es cierto. Esto para los jóvenes que quieren hacer política, que quieren dedicarse a este noble oficio, que no lo olviden, el pueblo pobre es el más leal, es el más agradecido y no se puede transformar sin voltearlos a ver, sin atenderlos como lo merecen y no sólo por cuestiones humanitarias, sino también por cuestiones políticas, porque son los más leales, los de arriba, es muerto el rey, viva el rey, son amigos de mentira y enemigos de verdad para los jóvenes. No quiere decir que sean todos así, pero suele pasar, son muy convencieros. Por eso la lealtad tiene que ser al pueblo, a la patria, a México, esa es la verdadera la lealtad, al proyecto de transformación, la lealtad a los hombres, esa es relativa y muchas veces es sólo abyección, hipocresía, servilismo. Entonces, cuando se habla de lealtad, sí, debe haber lealtad porque coincidimos en el proyecto de transformación, coincidimos en ayudar al pueblo, coincidimos en luchar por causas justas, esa es la lealtad, no porque yo pregunto y ¿qué hora son? Las que usted quiera que sean, señor, y ahí andan de barberos, de lambiscones, los achichincles.